De nombre somos cantantes, que los encuentro galantes, y los quiero conocer. Es como amasinantes, que me las quiero aprender. Es como amasinantes, que los encuentro galantes, que los encuentro galantes, que los encuentro galantes, que los encuentro galantes, y los quiero conocer. Es como amasinantes, que los encuentro galantes, que los encuentro galantes, que los encuentro galantes, y los quiero conocer. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!